La prensa más libre de la historia de México, porque se acabó el chayote, y entonces a nadie se le puede decir que tal cosa no puede decir, pueden decir lo que quieran, a la hora que quieran, como quieran, y a través del medio que quieran. Sí, pero desde Palacio Nacional, desde Palacio Nacional, todos los días, todos los días. Y les van a seguir contestando, porque ustedes están en su medio todos los días, todos los días, duro y dale. Nuestro trabajo, nuestro trabajo es cuestionar. Ustedes creen que, y el trabajo del presidente, y el trabajo de los legisladores, es responder. ¿Nombre y apellido? Es pregunta, ¿eh? Cuando hay polémica, sí. ¿Por qué no se va a mencionar al nombre de la persona que está haciendo el ataque? No somos farsantes que ocultamos las cosas. Y decimos, a ver si, ustedes no, ustedes dicen, el señor Pablo Gómez es esto y dijo, pues, que está equivocado. Y ese señor les puede decir, usted, señora Micha, es la que está equivocada. Ya no, usted no. No podemos así. No podemos. No es exacto. Son intocables. Si quieres, lo volvemos a platicar. No, nadie, no somos inocables. Hay libertad. Ahora dime, chayotera. Es nuestro orgullo. Ay, chayotera. Es nuestro orgullo. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sabes que no está bien. No, nadie, no, nadie, no, nadie, no, nadie, 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 nadie. Gracias.